La expectativa general de toda la comisión es poder garantizar hasta el último detalle para que las compañeras, las miles de compañeras que vienen de todo el país y del extranjero sean las grandes protagonistas de este espacio y que es único en el mundo. Ese es el gran desafío ahora. Estamos a horas de que empiecen a llegar las compañeras, que tengan una escuela donde alojarse, que tengan una escuela donde poder reunirse y debatir, que tengan una bandeja de comida, las que vienen con el peso justo y que podamos otro año más garantizar el debate, abordar el consenso y defender el carácter de los encuentros. Es que ha sido autoconvocado, pluralista, autofinanciado, horizontal, democrático y federal. Que hayamos empezado con un primer encuentro de solo 1.000, 1.200 mujeres y que hoy estemos esperando más de 40.000. Es el espacio en donde esas miles de mujeres silenciosas que no se ven, que no son el activo, que es la mujer común y Silvestre la ama de casa, tiene la posibilidad de encontrarse con pares y sentir que tiene la suficiente empatía con la otra de poder contar sus más profundos sufrimientos. Y esas son las pequeñas cosas que forman parte del carácter y el corazón de los encuentros que ha hecho que sean maravillosos y que nos ha permitido avanzar en todas las leyes en las que nosotros hemos conquistado. Son cinco los talleres nuevos, mujer y Estado laico, mujer y feminización de la pobreza, mujer y violencia obstétrica, mujeres en las fuerzas de seguridad y mujer y femicidio. Que anteriormente no teníamos la figura todavía dentro del código penal y ahora como ya lo tenemos, ya vimos la necesidad. Más, ¿por qué? Porque en nuestra provincia tenemos uno, si no es el índice más alto a nivel nacional de femicidios en la provincia. Tenemos ya hasta el día de hoy 14 femicidios en lo que va del año. El último caso fue el de Belia Murillo, donde nos tocó muy de cerca. Ya fue hace unos días y dijimos, este encuentro nosotros vamos a levantar a Belia Murillo siendo docente y defendiendo a su alumna de una agresión sexual y terminó siendo asesinada. Esperamos que muchas mujeres salteñas se acerquen a conocer el Encuentro Nacional de Mujeres porque si no es el 98% de la población no conoce lo que son los encuentros nacionales de mujeres, es sumamente rico, van a conocer experiencias de todo el país, de otras partes del mundo porque no solo vienen mujeres argentinas, sino que, y en otros años también pasó, pero creo que no pasó tan masivo como este año, que vengan delegaciones de Chile, viene una delegación de 50 mujeres de Chile, va a venir una delegación de 80 mujeres de Bolivia, vienen delegaciones de Brasil, de Paraguay, Canadá, vienen 6 mujeres de Europa, de Barcelona, y así se va sumando.